Con un solitario gol del volante Jairo Enríquez, Club Deportivo Fass venció por la mínima el Deportivo Mitlán de Guatemala en el estreno de Osvaldo Escudero en el banquillo del cuadro asociado. Escuchamos a continuación las voces de los protagonistas. No, realmente creo que lo que hay que rescatar es que hemos tomado un poco rápido la idea que es del profe. Creo que se nota bastante la idea de juego que queremos plasmar. Y pues nada, faltan dos semanas quizás todavía para prepararnos bien. Y en lo personal igual a notar medianas de confianza y espero poder seguirlo haciendo en los demás partidos y dentro del torneo que es lo importante. Vinimos a hacer un muy buen partido, por buenos tramos creo que manejamos muy bien el partido. Tocamos muy bien la pelota que es lo que quiere el profesor, tener mucha posesión. La pasamos bien adentro de la cancha. Obviamente estamos físicamente bastante recorridos pero hay que tratar de ir bajando las cargas y creo que la vamos a pasar bien este torneo. Sí, más que nada me gustó la entrega de los jugadores. Es un clima pesado, venimos de entrenar una semana muy dura de pretemporada y pensábamos que iba a ser mucho peor pero jugaron muy bien, triangularon, llegamos al gol, tuvimos otras oportunidades de hacer otro gol y me voy muy conforme con lo que hizo el equipo. Primer partido de la pretemporada del cuadro asociado que también confirmó la recuperación del delantero Jonathan Águila, quien gozó de sus primeros minutos después de su larga lesión. Con imágenes de Manuel Escobar informó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.